La vida es un sueño de pena y dolor Somos las comparsas de la falsedad Siempre estar sonriendo, siempre hola, ¿qué tal? Tras esa careta, lágrimas solo hay Quiero despertar en otra dimensión Donde no haya penas, tampoco dolor Si el amor existe en esa dimensión No usaré careta de la falsedad Cuando de este sueño logre despertar Será solo mi alma la que viajará Si ese paraíso pudiera llegar Ya no habrá más llanto, solamente amor Quiero despertar en otra dimensión Donde no haya penas, tampoco dolor Si el amor existe en esa dimensión No usaré careta de la falsedad Cuando de este sueño logre despertar Será solo mi alma la que viajará Si ese paraíso pudiera llegar Ya no habrá más llanto, solamente amor No usaré careta de la falsedad No usaré careta de la falsedad No usaré careta de la falsedad No usaré careta de la falsedad